A continuación les explico cómo descargar e instalar Visual Studio Code. Además menciono las principales características de esta importante herramienta. En primera instancia menciono que Visual Studio Code es una herramienta free, open source. Y que corre en muchos sistemas operativos, es multiplataforma para Windows, Mac y Linux. Visual Studio Code lo puede descargar de esta URL. Code.visualstudio.com Puedo descargarlo y acá tiene toda la documentación que ustedes necesiten. Está disponible la versión 1.24. Entonces yo estoy trabajando en un computador con sistema operativo Windows. Les voy a indicar cómo descargarlo e instalarlo en este computador. Además es importante mencionarles que voy a utilizar el navegador web Mozilla Firefox. Porque la descarga puede variar ligeramente si utilizo otro navegador web. El sistema operativo es reconocido automáticamente. Entonces me sale la opción Download for Windows. Y acá hay otras opciones para mirar las otras plataformas. Rápido de Wix, Wigt, Windows, Windows, Windows y Linux. Windows y contenido disponible para Bellon. Y acá hay otros usuarios de Visual Studio Code. La disponibilidad de software de Visual Studio Code. Se ha manejado el teléfono de 32 bits y 64 bits. Visual Studio Code es un editor de código fuente Distinto a lo que podríamos pensar que se utiliza únicamente para lenguajes de programación HTML, CSS y JavaScript Claro que estoy cometiendo un error HTML y CSS en el sentido estricto no son lenguajes de programación Pero para eso se utiliza Pero también se utiliza para muchos otros lenguajes Como veremos Presiono este botón Que dice Download for Windows Para descargar Descargar los archivos necesarios Se muestra Se aparece esta ventana Donde me indica La descarga Que archivo se va a descargar Y cual es su tamaño Entonces es VS Conceptup Setup Me está diciendo que es para Windows de 32 De 32 bits Y Es la versión 1.24 Entonces Acá me está pidiendo Que confirme Que deseo salvar el archivo Para guardarlo Presiono Save File Como El navegador web Esmos y la Firefox Acá en la parte superior Puedo ver el progreso de la descarga Si fuera por ejemplo Google Chrome Los veríamos acá en la parte inferior O si fuera Internet Explorer Sería diferente Entonces Debo esperar a que Termine la descarga Ya culminó Terminó la descarga Entonces Yo puedo Abrir el archivo Para que se Se instale La descarga Y Es posible Que aparezca Una pantalla Pidiéndome Autorización Para hacer cambios En el computador Entonces Yo le doy Lo que le contesto Afirmativamente Posteriormente Aparece Esta Pantalla De Esta ventana Para instalar Bienvenido a la asistente De instalación De Visual Studio Se recomienda Cerrar Todas las demás Aplicaciones Antes de continuar Presiono Siguiente Entonces Si ustedes desean Pueden leer Las condiciones Las condiciones De la licencia Y si están de acuerdo Presionan Acepto El acuerdo Si no lo aceptan Pues no se puede Instalar Visual Studio Code Y no pueden utilizarlo Presiono Siguiente Descambiando Deja Para el resultado Discribirlo por omisión La ruta Como si está Deja En la respuesta Entonces Presiono Presiono Siguiente En la respuesta Aquí hay una serie de opciones que puedo establecer, aunque no me va a variar sustancialmente la forma de utilizar Visual Studio Code. Por ejemplo, crear un icono en el escritorio, yo quiero que me cree un icono en el escritorio para poder ejecutarlo fácilmente. Agregar la acción Abrir con Code al menú contextual de archivo. Es para abrir también, para abrir diferentes opciones que me facilitan abrir. Voy a dejar marcada esta opción, ustedes marcan la que quieran. Presiono Siguiente y comienza la instalación, que puede demorar varios minutos. La verdad es que es una instalación rápida que no toma mucho tiempo. Finalmente aparece esta ventana que me indica que se ha completado la instalación de Visual Studio Code. Y aquí hay una casilla de aplicación que me dice ejecutar Visual Studio Code. Cuando cierre esta ventana, me lo ejecute o en caso contrario que no me lo ejecute, sino que se cierre únicamente la ventana. Entonces voy a dejarlo marcada la casilla y presiono Finalizar. Entonces acá se muestra, esta es la ventana que se muestra de Visual Studio Code. Como es la primera vez que se está abriendo, entonces se muestra diferente. Me da la bienvenida. Y... Acá hay unos mensajes que dice... ... no encontrado, no encontrado. Instálalo o configura usando la configuración git.pad. Ayúdanos a mejorar Visual Studio Code, permitiendo a Microsoft recopilar datos de uso. Leen nuestra declaración de privacidad. Y acá me está indicando además que ya está disponible el Code para Windows de 64 bits. Que eso ya se los había mencionado yo. El caso es que ya ustedes pueden comenzar a trabajar. Ya ha quedado instalado. Ya ha quedado instalado. Ya ha quedado instalado. Ya ha quedado instalado. Ahora si tengo la ventana limpia. Ya puedo crear el primer archivo. Hacer lo que yo quiera. Y hay unos comandos. Para abrir archivo, control o. Abrir, control o. Abrir, control o. Abrir, recientes, control o. Y, alternar, terminal, control o. Y, alternar, terminal, control o. Puedo ver todos los comandos para manejar rápidamente. Visual Studio Code. Puedo presionar las teclas control, mayúscula, P. Control, shift, P. Ya completé mi primer objetivo. Que era explicarles como descargar e instalar Visual Studio Code. Ahora les voy a mencionar importantes características de esta importante herramienta. Espero que continúen viendo esta explicación. Que puede resultar de gran interés para ustedes. A continuación, les muestro los lenguajes para los cuales se puede utilizar este editor. Visual Studio Code. Tenemos. Python. JavaScript. Swift. Ruby. Java. SAS. C++. SQL. C Sharp. Ruby. Andrevars. TypeScript. CoffeeScript. HTML. JSON. Dockerfile. Perl. Batch. Les. Visual Basic. Macro. Macro. XML. Rust. Clojure. Art. Or. CSS. PowerShell. Go. Makefile. PHP. 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 F. Sharp. Razor. Lua. Y. Objective. Lo deje de ver. Observen. El editor de Visual Studio Code tiene un campo de aplicación amplio. No se utiliza únicamente para programar en CSS, HTML y Java Script. Si no se utiliza para muchísimos lenguajes, tal como les acabo de mostrar. A continuación menciono algunas características de Visual Studio Code. IntelliSense, autocompletado inteligente de comandos e instrucciones. Debugging, depurador de código. Se pueden tener puntos de interrupción. Pila de llamadas y una consola interactiva. Comandos Git incluidos. Facilita el trabajo con Git y con otros proveedores SCM. Source Code Management. Requiere que Git se instale separadamente. Extensiones. Permite agregar extensiones a Visual Studio Code para darle más potencia. Hay muchas extensiones disponibles, la mayoría de ellas gratuitas. Permite agregar más lenguajes, temas, depuradores, conectarse a servicios adicionales. Soporte integrado para JavaScript, TypeScript y Node.js. Para los demás lenguajes hay que utilizar extensiones. Node.js incluye NPM para crear y ejecutar aplicaciones JavaScript. Compilador TSC para transpilar TypeScript a JavaScript. Componentes de base disponibles. Editor. Administración de archivos. Administración de ventanas. Configuración de preferencias. Estas son las extensiones más populares en este momento. En el momento de grabar este video. Para Python, C, C más más. BW for Chrome. ESLint. ESCode. Icons. C Sharp. Git Lens. ESLint. Nosotros podemos dirigirnos a Marketplace. En ese lugar, la dirección URL es marketplace.visualstudio.com. Slash BS Code. Están disponibles o pueden buscar las extensiones que deseen. También, si ustedes desean colaborar con la comunidad, están en la posibilidad de publicar extensiones. Están disponibles o pueden buscar las extensiones. Entonces, estas son las extensiones que están. Acá tenemos las más populares. Las recientemente instaladas. El nombre de la extensión está indicando que la pueden descargar libremente. En la parte inferior puedo filtrar por categoría de debugger. Lenguajes de programación. Proveedores SCM. Snippets. Los temas. Lo que necesita el usuario es tiempo para revisarlo detenidamente. Por ejemplo, seleccionemos este lenguaje de programación. Observen la cantidad de resultados de 2599. Están disponibles las extensiones para los lenguajes de programación. Observen la cantidad de resultados de 2599. Están disponibles las extensiones para los lenguajes de programación. Están disponibles las extensiones para los lenguajes de programación. Para Microsoft SQL Server PowerShell. Están disponibles las extensiones para los lenguajes de programación. Entonces, lo que se necesita es tiempo para poder analizar cuáles extensiones son las que yo necesito. Las que me conviene instalar. Por ejemplo, yo hago clic en una cualquiera. Por decir en esta. Python. Entonces ustedes pueden observar acá. Las instalaciones que se han hecho de esta extensión. 12.173.840. Y la calificación que le han dado los usuarios. Más abajo una descripción. Las instrucciones. Las instrucciones. Entonces, si ustedes desean. Pueden dar. Install. Pero entonces siempre. Mirar. Que se requiere. Todavía no hay. Si todavía no hay instalada. Una versión de Python. En el sistema. No pueden utilizar. Todavía. Esta extensión. Cada extensión. Tiene un propósito. Concreto. Y ustedes deben. Leer las instrucciones. Acá me indica. Que para información adicional. Pueden seguir el tutorial. De Python. O. Comprobar. La documentación. Del sitio. De Visual Studio Code. Me menciona. Unos comandos. Útiles. Características. Y detalles. Pero entonces. Cada usuario. Debe revisar. Con detenimiento. Toda esta información. Y ya cuando deseen. Pueden dar. Instalar. Para que quede. Instalada. La extensión. Entonces. Eso era. Lo que yo quería comentarles. Con respecto. A Visual Studio Code. Apenas les di. Unas características. Una visión global. De lo que es este importante. Editor de código fuente. Que no sirve. Únicamente. Para. Para. Programar. Para hacer código de. De CSS. HTML. Y JavaScript. Sino que sirve. Para muchas más cosas. Tal como pudieron darse cuenta. Espero. Que el video. Haya resultado. De interés. Para ustedes. Gracias. Si lo desean. Pueden suscribirse. A mi canal. Pueden compartir. El video. O pueden darle. Gracias.